Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, vamos a seguir hablando un poquito del tema Yamal, está dando nuevas informaciones estos días, como estoy viendo por el canal, se está relacionando mucho con el Real Madrid, porque tiene que terminar el contrato con el Barça, el Barça tiene que renovar al jugador, pero claro, el jugador a lo mejor dice, oye, estoy haciendo bien las cosas, pagarme bastante, pero el Barça tampoco puede pagar mucho, entonces ahí puede haber diferencias, que yo creo que va a renovar, pero es verdad que dicen y confirman que el Madrid está muy atento por si se puede fichar libre a partir del 1 de enero, habrá que ver, además ahora la nueva información también es que los padres confirman que son madridistas, que les hubiera encantado que hubiera estado en el Real Madrid, también estuvo cerca de la cantera, que el ídolo de Yamal es Cristiano Ronaldo y su referente como futbolista, entonces bueno, parece ser que los padres sí que estarían dispuestos a que su hijo fuera el Real Madrid, pero el hijo claro, el hijo a lo mejor piensa un poco diferente, porque allí habrá estado unos cuantos años, digo yo que a lo mejor pretende seguir, pero bueno, esto habrá que verlo la próxima semana, saber qué pasa, lo normal es que siga, pero nunca se puede dar todo por sentado.